ya lo manejé me está rafael buenas noches que me están viendo ahora buenas noches buenos días lo que vamos a ver de día y saludos a los que nos van a ver más adelante hoy vamos a hablar es como los requisitos para adquirir una confianza absoluta en el artísimo ya lo manejen gracias a todos los que nos están conectando hoy vamos a hablar de cómo adquirir los requisitos para confiar en hache que el consejo menciona rechicción más proyectos más citas los deber libros deberes del corazón qué requisitos necesitamos para adquirir confianza en hache no me equivoco con como son siete vamos a ir paso a paso describiendo estos siete requisitos para adquirir la confianza en hache y vamos a explicarlo aquí está escrito de una forma pero lo voy a traducir de una forma un poquito más accesible para entender ok so vamos a empezar gracias a todos los que nos están viendo la noche a barro a jessica su agracias a todos los que nos están viendo que no nos han saludado ya lo manejen por favor compartan el vídeo ok los requisitos para adquirir la confianza en hache cuando es tan difícil adquirir la confianza y por qué es difícil adquirir la confianza en hache vamos a empezar con esa pregunta porque es difícil adquirir la confianza lo que se nos viene a la mente rápido es porque le pedimos y no nos cuenta rápido y así es difícil adquirir la confianza porque hay que tener fe para tener confianza vamos a ver el primer requisito que debes obtener o debes adquirir y trabajar en él para tener confianza en hache es tienes que creer tienes que creer tiene que tener fe que la compasión de hache que tiene hacia el hombre excede cualquier otra cosa la compasión que tiene hache por nosotros excede cualquier otra cosa o va por encima de nuestro entendimiento y si alguien nos da confiar este no se dice la palabra si creemos que hay hombres que son bien compasivos es porque hache en lo usa a ellos para que sea compasivo con nosotros dice el versículo el altísimo hache en lleno es de compasión y de gracia debes saber y tener fe que hache en es compasivo primero que debas tener esto para que vayas creando en ti una confianza en tener fe en él en que si es compasivo ese es el primer paso si ya vas con la mente prejuiciada o dañada de que es no compasivo vamos el segundo requisito para para tener esa confianza ninguno de los medios o ninguna de las cosas que contribuyen para nuestro bienestar les son ocultos al creador del universo todas las cosas que son para nuestro bien nada les ocultó a él él sabe lo que es para nuestro bien nosotros podemos creer que sabemos que es para nuestro bien pero él sabe verdaderamente que es para nuestro bien y aquí tienes que poner tu intelecto a un lado y tener confianza en ayer que él sabe que lo mejor porque porque sabe porque hache en diseño las raíces de tu alma hache en creado tu alma su forma sus características y todos los elementos dentro tuyo sobre cierta creo que tu alma a todos los elementos que tú tienes él sabe cuáles son las cosas que son necesarias para tu bienestar pensando esto así vamos a tener más confianza y el hache el altísimo el creador del universo eres la fuente de sabiduría completa hache en la fuente de seguridad no hay nada más sabio que él y él sabe todo lo que el hombre necesita nosotros vemos con unos ojos terrenales hache en ve más allá del tiempo hache en ve todo a nuestro alrededor ve todas las cosas nosotros vemos solamente una parte del frente a quien sabe lo que nos puede favorecer y que nos puede hacer daño que puede ser una amenaza para nosotros y él sabe lo que es bueno para este mundo para nosotros y lo que nos está dando ahora para beneficio del mundo venido venido y dice el versículo yo soy el altísimo tu creador todo poderoso que te enseña para tu provecho que te conduce por el camino que debes seguir que debes seguir no es el que tú crees que debe seguir porque haciendo así yo creo o yo sé lo que es mejor para mí caemos en una característica bien fea y se llama arrogancia y por qué es arrogancia porque creerse que uno sabe más que el creador del universo está siendo una persona más arrogante del mundo y cada vez que perdemos la confianza y no entendemos las cosas cuando nos salen y nos rebelamos estamos siendo arrogantes porque le estamos diciendo a Hashem la fuente de sabiduría yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo porque yo sé más que tú y lo que yo quiero yo pienso que me sirve más a mí y automáticamente estamos siendo arrogantes diciendo a Hashem yo sé más que tú mucho cuidado tercer paso para obtener la confianza que estamos hablando de los siete pasos para obtener confianza en Hashem el altísimo el altísimo es la cumbre del poder no hay nada más poderoso que él él es lo más poderoso que hay y ningún obstáculo nada le puede impedir a él hacer su voluntad nada le puede impedir a Hashem hacer su voluntad nada le impide a él darte lo que tú necesitas si no te lo ha dado es porque tristemente para nuestro entendimiento lo necesitamos pero el entendimiento en entendimiento de Hashem no lo necesitamos acuérdese repetimos vamos a decir que es la fuente de sabiduría él sabe lo que es mejor y ahora un segundo por aquí sus decretos anulan los de otros y nadie puede revertir su juicio son los decretos de él anulan los de otros nadie te puede hacer daño nadie puede hacer nada la verdad es como está escrito en el versículo él hace cuanto quiere son Hashem hace cuanto quiere Hashem hace cuanto él quiere nadie puede hacerte daño y también y así será mi palabra que sale de mi boca la cual no volverá a mí sin ser realizada sino que cumplirá lo que yo desee todo se hace conforme a Hashem todo por lo tanto nada le puede impedir a él cumplir el deseo de lo que tú necesitas él sabe cuándo es el momento y cuándo te toca tenerlo confía en él confía en él cuarto nada que pueda beneficiar al hombre se le escapa sea oculto o aparente son nada que te pueda beneficiar a ti que tú piensas que por qué no lo ha tenido si es para mi bien tú estás diciendo y te molesta si no lo tienes que tú sabes que es para bien para ti cuando hay un creador que sí sabe que es lo bien para ti si no te lo ha dado es porque sabe que te va a perjudicar es que un ejemplo hay una hay un vagón me dice un cuarto lleno de dulces golosinas todo tipo de dulces que existen en el mundo todo tipo de dulces está en este cuarto bien grande lleno de miles y miles de dulces llegó un niño y vio el paraíso ya niño vio el mundo venidero dice lo mejor del mundo para el niño es lo mejor para él pero para el padre sabe que si el niño se come estos dulces no va a ser muy bien porque primero que el niño lo primero que hace un niño cuando come tantos dulces comienza a brincar a brincar a brincar a brincar a brincar y no se queda quieto se puede dar un golpe vienen otras cosas lo mismo en nosotros nosotros podemos creer que eso es lo que necesitamos que va a ser el paraíso pero al fin y al cabo va a ser dañino su providencia vigilante se extiende sobre todos los hombres y nunca los deja ni los descuida tienes que extender esto para tener estos pasos de confianza en Hashem y que tu confianza en el crezca nada se escapa de Hashem y su providencia se extiende sobre todo todo estaba en control de Hashem nada lo descuida siempre está pendiente de todo y nada que nos concierne se le escapa a él nada se le escapa a él espera confía si es fuerte es difícil levántate lucha sigue dando los pasos da tu primer paso pero si no das ese paso no estás confiando en él da el paso a veces queremos que que la puerta se abra y esté la salvación en la puerta cuando lo abramos sale la puerta camina la salvación está más adelante pero tenemos que movernos y ahora dice el versículo es aquí que el que guarda a Israel no dormirá ni duerme Hashem no duerme Hashem está pendiente de nosotros tiene que tener fe y ahora quinto paso y Hashem dedica sumo cuidado quiere decir que Hashem está muy pendiente y guía al que confía en él la persona que confía en Hashem Hashem está bien pendiente a él y le sigue desde el principio de su existencia por todas las etapas de su vida el desarrollo su viñez su juventud su madurez su vejez hasta el final de su vida si tenemos confianza en Hashem Hashem no te va a dejar solo ten fe como dice el versículo no es el tu padre tu amo pregunta el versículo él no es tu padre y tu amo tienes que tener fe y dice y te ha formado y te ha hecho Hashem te hizo como no va a estar pendiente a ti si te trajo a este mundo tú tienes un propósito él tiene algo para ti ten fe ten confianza deja de desesperarte tanto que no resolvemos nada desesperándonos si es difícil todo el mundo la tiene difícil y el que parezca que la tiene fácil tiene problemas también todo el mundo tiene problemas ok y la persona que tiene confianza plena en él está bajo su exclusiva vigilancia nadie puede perjudicarle ni ayudarle ni siquiera protegerle sin el permiso divino nadie te puede hacer daño nadie te puede hacer daño nadie te puede hacer nada ni beneficiarte ni perjudicarte Hashem es el que está al control ten plena confianza en él deja de estar dejando la mente a correr con todo malo pensamiento anti Hashem porque esos pensamientos anti Hashem que nos vienen a la mente tenemos que no dejarlos ni crecer por hacer otra cosa camina piensa en otra cosa no dejes que ese pensamiento crezca has de saber dice aquí que el altísimo en quien confías es la cima de la generosidad y de la bondad para quienes lo merecen así como para quienes no lo merecen so Hashem es la cima de la generosidad tanto para el que lo merece para el que no lo merece eso deja de estar persiguiéndote perjudicándote que yo he hecho tanto malo que Hashem no me va a no va a mostrar bondad contra mí ya no me quiere deja de estar declarando tanta negatividad quien comienza a pensar más positivo piensa decir Hashem me ama Hashem me escogió Hashem sí me va a bendecir Hashem me está ayudando Hashem me ayudó me va a ayudar comienza a hablar positivo su benevolencia es eterna hasta la eternidad y el flujo de bondad es constante inagotable la bondad de Hashem no para pero nosotros a veces con esa negatividad que sale por la boca paramos todo vamos a ser más positivos vamos a tener más confianza si no entiendes algo si no calla espera en Hashem aguanta la salvación tarde o temprano va a llegar pero a veces nos tiene que apretar porque sentados o recibiendo todos no llegamos a nuestro potencial tenemos que romper ciertas barreras para llegar a lo mejor y nosotros tenemos el deber de servirle a él por la inmensa bondad que la que el altísimo nos ha mostrado aunque muchas veces no la merecemos Hashem es misericordioso con nosotros y que él no se anticipó con su propio amor él se anticipó con su amor no lo dio antes que no lo merezamos como dice el versículo quien me ha dado algo que me obligue a pagárselo de igual manera el rey david dice de bendita memoria quien da alimento a toda carne porque su bondad perdurará para siempre abre tu mano y satisface a todo ser viviente con favor tiene que tener confianza tienes que dejar de dejar que la mente te controla y te bloquee la abundancia tienes que hablar positivamente tienes que tener más fe y más confianza vamos a ver si añadimos un poquito más iba a terminar pero voy a ver por aquí que yo tenía algo mal escrito aquí vamos a ver si lo compartimos por aquí ahora debes esto que yo he hablado ahora debe pensarlo todo el tiempo hasta que lo tengas bien dentro de ti grabado con una certeza increíble y debes confiar en él y dice ahora que esto es bien importante no debes dudar de la justicia ni de su sentencia ni enojarte ante lo que haya elegido él para ti no te enojes espera confía en Hashem él sabe si reflexiona en estos pasos que yo he dado ahora va a ver que todo esto te va a vincular y va a acercarte a la bondad de Hashem y vas a ver a comenzar a Hashem de una manera diferente entonces la gente quiere tener la mano la hamsa ahí la mano con el ojo que ve todo esto el ojo el ojo ahora siguen ahí de la cabalada que bonito eso de la cabalada pero este ojo es el ojo de Hashem es un ojo que no dormita ni duerme sino que siempre vigila y la segura y la cosa que te puede ayudar a alcanzar una bendición completa una paz interior y llegar a tener niveles espirituales bien alto es tener confianza ese es el nivel alto que debemos alcanzar y cuando lleguemos a ese nivel vamos a ver todo desde un punto de vista totalmente diferente como hay por aquí quien nos escribió que quita los comentarios en lo que escribía en lo que hace el video Shalom a José a Shalom a mi hermano a Francisco a Andy a Samuel a Ana a Ashley gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video del encher ahí al lado del video hay una una un link de internet para ayudarnos con con esto de repartir la monada por el mundo para ayudar más a la gente para para ayudar a salir de las confusiones puede hacer más videos poder seguir haciendo libros poder ir ayudando a la gente esos dones si pueden donar te hagan su donación si quieren que oremos por ustedes pongan su nombre se contacta con nosotros yo oro por ustedes también el Rabino Drol ora por ustedes envié su donación escriban lo que necesitan nosotros oramos por ustedes que ayer los bendiga que ayer colme todas sus peticiones y nos de el privilegio de tener plena confianza en él y creer que él lo controla todo Asako Baru y buenas noches las 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 las